¡Genial! Vamos a continuar, ¿ok? Porque ya nos estamos acercando un poquito más a que tengas ya todo lo de tu curso para lanzar. Bueno, entonces, ya editamos esto, ya entendimos cómo editar el menú de los módulos y entendimos cómo editar también cambiar el nombre de las lecciones, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Fíjate. Vamos a cambiarle el título, por ejemplo, a la lección 1. Aquí le vamos a colocar, ya sabes, clica aquí, clic con el mouse derecho, cambiamos texto y aquí colocamos el título de esta lección, ¿no? Entonces, este es el módulo, vamos a ponerle así, módulo 1, lección 1, ¿ok? Y aquí le vamos a colocar el título, digamos, no sé, cambiando, el título de esa lección, no sé, cambiando temas en marketing, algo así. No sé, se me ocurrió eso, pero así le pones. Y como no te ocupo acá, mira, le das clic aquí y en este circulito le das clic sostenido, lo alargas, lo alargas y ahí lo pones. Le das clic acá, ya quedó cambiado el tema, ¿vale? Muy bien, ¿qué más vamos a seguir? Vamos a seguir con, si tú quieres, puedes poner acá como un resumen de la lección y aquí vuelves a colocar el título de la lección, si tú quieres, ¿ok? ¿Cómo lo editas? Igual, clic aquí, clic con el mouse derecho, texto y cambias todo esto, ¿ok? Puedes darle doble clic también y le marcas acá y puedes borrar todo esto y empiezas a escribir, ¿ok? Vamos a borrar todo esto para que tú veas y empiezas a escribir aquí, ¿no? Lo que tú quieras. ¿Ok? Listo. Vamos a suponer que ahí le pusiste, si eso lo quieres hacer. Aquí le cambias esto también. Clic con el mouse derecho, texto y le cambias esto por el nombre tuyo, tu instructor. Entonces, clic, doble clic y le doy. Si no te funciona el clic con el mouse derecho, doble clic, ¿ok? Vamos a colocar aquí tu instructora. Instructora. Aquí, ahí está mi foto y aquí, pues, le coloco mis datos, ¿ok? Igual, clic con el mouse derecho, texto y lo cambias, ¿vale? Si tú quieres subir aquí el archivo en MP3 de esta clase en audio, pues, la subes. Si de pronto tienes un PDF de ejercicios para este módulo, aquí lo puedes poner. Te voy a enseñar cómo subir un PDF, ¿ok? Vamos a subir un PDF primero. Entonces, vamos a colocarle aquí, clic aquí, vamos a colocar como título, descarga el PDF de esta clase, ¿no? Y aquí colocas unas instrucciones, ¿ok? Entonces, aquí en este botón, le damos clic con el mouse derecho, texto, cambiamos el doble a un por descarga, ¿no? Descarga PDF, por ejemplo. Le damos confirmar, agrandamos esto, mira, ahí está. Aquí puedes colocar la imagen del PDF. Acuérdate que tú puedes crear las portadas aquí en Builderall de tus e-books, de tus cursos. ¿Dónde? De una vez te lo va a explicar. Mira, vienes aquí y si tienes el plan premium de Builderall, te vas a ir aquí donde dice gestionar back office. Clic aquí y en gestionar back office te van a salir todas las 31 herramientas o 32 herramientas que tienes ya Builderall y vas a buscar algo aquí que se llama, vamos a ver, aquí en constructores, aquí en constructores, vamos a ver si es aquí donde está, no, aquí no está, está aquí en diseño, perdón, aquí en diseño, donde dice estudio fotográfico, vamos a ver, videos animados, ok, vamos a ver estudio fotográfico, ah, lo que pasa es que yo creo que yo ya tengo eso. Bueno, déjame ver si es esa parte, si es el diseño fotográfico, déjame ver. Constructores, a ver, constructor de sitio e-commerce, e-learning, creador de aplicaciones, por acá está WordPress, qué maravilla, ya tenemos WordPress y diseño, sí, es ese, a ver, creador de embudos, videos animados, estudio de diseño, perdón, estudio de diseño, es estudio de diseño, mira, entonces aquí le dices agregar, yo ya lo tengo en mi back office, en mi dashboard, pero tú le dices añadir y luego ir al dashboard, ok, entonces por estudio de diseño, cuando ya lo pongas aquí con las herramientas que tú más usas, aquí en el dashboard de Builderall, entonces tú puedes ahí crear portadas maravillosas, portadas de CD, portadas de libros, portadas de book, mira, vamos a darle clic acá, vamos a ir donde está esa herramienta, estudio de diseño, míralo, clic aquí, entrar, entramos acá y te voy a mostrar por encimita, rápidamente, aquí puedes crear, mira, una portada de una revista, una revista, una portada de una revista, revista de book, mira, para una tablet, portada para este iPhone, portadas así, portadas así, esto es de videos, aquí puedes subir videos, una portada así, un curso así completo que tienes, de varios, puedes hacer portada para esto, míralo, aquí hay infinidad, míralo, qué infinidad, mira, portadas de libro, portadas de cajas, mira, mira, todo esto lo puedes hacer acá, mira, en Builderall, ok, bueno, entonces, creas la portada, digamos, del PDF para que sería más profesional esto y lo subes acá y aquí le das clic y luego clic con el mouse derecho y le dices acción, o sea, qué acción quieres, cómo vas a descargar un PDF, entonces buscas aquí documento, mira, documento y le dice enlace del documento, búsqueda de archivos, le damos clic acá y te abre esto, entonces tú subes tu archivo en PDF aquí, subir, ok, y buscas tu archivo en PDF, digamos que es este, le damos clic aquí, abrir y él te lo sube acá y cuando te lo haya subido acá, entonces lo vas a marcar, vamos a hacerlo en vivo e indirecto para que veas cómo es, lo marcamos, confirmar y listo, ya está aquí, le damos ok, guardamos, vamos a hacer una previsualización a ver si me deja utilizar este botón porque a veces hay que conectar al dominio esta plantilla para que funcione ciertas cosas, pero yo creo que ahorita me va a funcionar, voy a darle previsualización después de grabar, acuérdate que graba todo lo que hagas rápidamente porque se puede ir la luz, bueno, lo que tú quieras, algo puede pasar y no tienes nada grabado, muy bien, entonces bajemos, bajemos acá, descarga, mira, si le doy clic aquí, vamos a ver si me deja descargar, dice que si quiere salir del sitio, sí, bueno, vamos a salir del sitio, mira, él me abre aquí, le abre a la persona en su computadora una carpeta para que grabe y descargue el PDF, así es, así se pone para descargar un archivo, así como lo acabo en PDF, ok, voy a volver a editar y para terminar este video lo que voy a explicarte es cómo poner entonces tu video acá, para eso vas a ir a tu canal de YouTube, que tú ya hayas subido tus videos en oculto, acuérdate, en oculto y vamos a acceder, voy a acceder a mi cuenta que no la tenía abierta, ok, y algo importante que quiero decirte acá, si no tienes un canal de YouTube, no sabes cómo abrirlo, en el, si tú te ingresaste conmigo a Builderall o te iniciaste con alguien de mi equipo de Círculo Interno con Marta Lucía y estás aquí en Builderall o hayas comprado el plan premium con alguna de mi equipo o conmigo misma, entonces tú tienes acceso a un curso gratis mío que se llama YouTube y YouTube es lanza, escala y consolida tu canal de YouTube, entonces ahí yo te enseño cómo abrir un canal, cómo colocar el banner, cómo abrirlo con SEO, cómo subir los videos con SEO, cómo poner las etiquetas bien, cómo grabar los videos, te enseño algo con Camtasia, con OBS y cómo unir dos cosas, vas a aprender ahí un poco de Camtasia y de OBS que son plataformas para grabar videos, ok, bueno, entonces tú ya tienes acá tus videos montados pero los tienes en oculto, entonces yo voy a ir a buscar un video que yo tenga en oculto y voy a entrar aquí donde dice videos, estoy dentro de mi cuenta y cómo hago para darme cuenta que tengo en oculto este, porque tiene este candadito y dice no listado, este, este también no listado, míralo, ok, y también tengo otro que es este no listado, míralo, ahí está, esto no listado, no listado, no listado, mira todos los que tengo no listados, entonces esos están en ocultos, entonces cómo hago para sacar el link, por ejemplo, de este video que está aquí en oculto, o sea, no listado, clic aquí, encima del título, cuando yo lo haya subido, ok, dejo que corra un poquito, le pongo pausa y copio esta URL que está aquí arriba, mírala, arriba, le doy control con el clic del mouse derecho, le digo copiar y vengo aquí al editor de Builderall, acá donde está este, si tú tienes los videos en YouTube, este formato que te da ya esta plantilla es para videos de YouTube, ok, pero voy a borrar esto para explicarte algo, ok, ¿cómo haces para colocar acá un formato de video? vienes aquí al lado izquierdo donde está el signo de más, mira, y vienes aquí donde dice audio y video, en este menú, le damos clic acá, y elegimos YouTube, si tu video está en YouTube, eliges esto, si tu plataforma donde está subiendo tus videos es Vimeo, usas esta, ok, entonces vamos a usar YouTube para este ejemplo, lo que podemos hacer es ponerlo por aquí y lo vamos a agrandar en tamaño la plantilla, vamos a poner la plantilla como así, y centradita ahí, ok, ¿cómo vamos a poner entonces, a poner la URL del video aquí? clic con el mouse derecho y le digo configurar, en configurar me aparece esta URL, la borro y pego la que traje yo de mi YouTube, le digo confirmar y mira, ya me aparece, este video es el mismo que está aquí, es el mismo, ok, muy bien, ahora yo le puedo poner un efecto aquí de sombra, como para darle más elegancia aquí en el borde, ¿cómo le hago? clic encima del video, clic con el mouse derecho, le digo apariencia, y en apariencia voy a correr esto para acá, este menú para acá, le doy clic sostenido y lo corro, y le voy a decir aquí habilitar sombra, mira, en este cuadrito, y mira, él me habilita aquí la sombra, mira, yo la voy a quitar, mira, se desaparece, le pongo una sombra y le puedo cambiar el tono, el tono aquí, mira, es gris, pero no sé, le quiero poner este tono, ¿sí ves? me cambia, le puedo poner otro rosado, un amarillo, ahí está, le pongo este tono, ok, le puedo poner también agrandarle, ¿sí? como mira, ¿sí ves? en la parte izquierda mira, pero abajo no se ensancha, ¿por qué? porque la parte superior es aquí, parte superior, mírala, ¿sí ves? ok, pero lo dejo parejito, para este ejemplo, bajaré 17 los dos, mira, así, y le digo ok, y ok, también el borde, aquí el borde, o sea, el borde de todo esto, mira, acá lo puedo colocar, está en hidden, y lo puedo colocar, no sé, punteado, mira, dashboard, míralo como lo coloca punteado acá, ¿sí ves? o dotted, mira, es punto, dotted son puntos, o a lo mejor no, que yo lo quiero sólido, entonces mira, me pone esto, y le puedo cambiar el tono también, le coloco aquí color de borde de arriba, mira, por ejemplo, naranja, ¿sí ves? rojo, este, no sé, azul, míralo, ahí está, ok, bueno, para este ejemplo no le voy a colocar borde, de todo lo voy a colocar hide, o sea, quitármelo, y nomás le voy a dejar el sombreado, que es este, mira, si yo le doy una previsualización, vamos a verlo, ok, vamos a ver cómo nos está quedando ya organizada esta parte, ya en el próximo video te voy a explicar algo muy importante que tienes que trabajar, mira, mira cómo va el módulo 1, lección 1, que se llama así, este es el video, aquí va el título de la lección, y si tú quieres colocar un resumen, aquí va tu foto, aquí para descargar el PDF si es que lo tienes, si no, pues borras esto, no hay problema, y esto lo mantienes acá, ok, muy bien, entonces vamos a volver a editar acá, y vamos a grabar esta plantilla, vamos a grabar lo que ya acabamos de hacer, y nos vemos en el próximo video, porque hay que explicar algo importantísimo, nos vemos en el siguiente video, bye, bye. ¡Gracias!